¿Qué tal amigos de Último Estreno? ¿Cómo estáis? Saludos cordiales de José Carlos Hernández. Se acaban de dar, de conceder, final de febrero de 2021, los globos de oro correspondientes al año 2020. Para empezar, yo sé, leo en redes sociales de toda la vida, cuando antes se compraban revistas, veía el interés de mucha gente por el tema de los globos de oro, pero realmente ¿a quién le interesa esto de los globos de oro? A ver, los globos de oro es una cosa que anteriormente se consideraban la antesala de los Oscars, porque en muchas ocasiones los premios Oscars coincidían con los premios que se habían dado relativamente poco tiempo antes, un mes, un mes y medio, varias semanas, en los globos de oro. Y eran como un indicio, como un preludio, pero como una guía que nos servía a los que seguíamos, a la gente amante del cine, a los críticos, etcétera, etcétera, que seguía la evolución de los Oscars como premios más importantes del mundo del cine en todo el mundo. Claro, como coincidía, pues vale, pero hubo un momento en que dejaran de coincidir. E incluso coincidiendo, lo de los globos de oro, no sé. Es que a mí, yo, de verdad. En España, por ejemplo, además, menos todavía, porque aquí, cada vez que se celebran los globos de oro en Estados Unidos, aquí, la mayoría de las películas, un buen puñado de películas que siempre van a los globos, no se han estrenado todavía. Hay una condensación de películas que se estrenan entre febrero y los Oscars en España, que nos meten a todas esas películas para que podamos verlas. Pero antes de celebrar la ceremonia de los globos, no se estrenan aquí. Bueno, ahora ya con el tema de la pandemia, con los cines cerrados y todas esas cosas, esto ya es un despiporre. Pero, en realidad, en estos años tampoco, porque hemos tenido que ver las películas, pues, después. No me refiero a esa élite que puede ver las películas, que le mandan una copia y todas esas cosas, sino a la gente normal, a usted y yo, a ti, a mí, a la gente que vemos las películas en el cine y que no recibimos ese paquetito al que, por cierto, están tan acostumbrados los críticos que participan en la votación de los globos de oro. Porque los globos de oro, en verdad, es una cosa que si en los Oscars votan miles de personas, es la votación más democrática del mundo, porque votan un montón de gente a los apartados a través de sobres y de todo el mundo. Es decir, hay miembros de la Academia de Hollywood, de los Oscars españoles, alemanes, ingleses, franceses. Hay miles de miembros. Los globos de oro son 90. O sea, 90 tíos y tías, que es la prensa extranjera Hollywood, que lo que hace es cubrir las películas que se estrenan y dan sus crónicas, sus críticas y esas cosas a sus periódicos, a sus medios de comunicación europeos o de otro lugar del mundo, y les informan de, oye, qué bien está esto, y las venden, entre comillas, al extranjero. Pero son 90. Es decir, bueno, es lo que digan 90 críticos, que además se da la circunstancia de que es una asociación, porque los globos de oro pertenecen a esta asociación de informadores, los organiza esta asociación de informadores, que además hay medios de comunicación muy prestigiosos en el mundo, en Europa, por ejemplo, como el Le Bon francés o el Times de Londres, que no tienen representación a la hora de votar allí, no les han permitido inscribir en la asociación que organiza los globos de oro a sus críticos, y ahí llevan una lucha desde hace años, y entonces, a ver, yo no es que haya este vídeo, este vídeo no se trata de desprestigiar a la organización de la prensa extranjera en Hollywood, sino que lo que digo es que son 90, que no son miles como en los Oscars, que hay periódicos y medios importantes a nivel mundial que no están representados ahí, y que sin embargo sí hay representantes de medios, por ejemplo, por ejemplo, de revistas árabes, de Bangladesh, de Corea, bueno, el cine coreano últimamente está pegando fuerte en Estados Unidos, ¿no?, pero llevan ya mucho tiempo allí metidos, no sé, es una cosa un poco, esto es como como en España también las cosas estas secundarias, ¿no?, los premios feroces estos y todo eso, ¿no?, que hay un montón de gente metida que no se dedica al tema del cine, se dedica a otras cosas y si lo han metido ahí para que voten esas cosas, no entiendo, otra gente del cine, ¿no?, que voten el montón de críticos que llevan un montón de años en medios o en plataformas o como sea, pero que ya están más que reconocidos, porque llevan muchos años, décadas, dedicándose a esto del cine y que tienen un bagaje detrás, ¿no?, con la crisis de los medios de comunicación ahí, informadores cinematográficos, gente del cine que se ha llevado muchísimos años hablando de cine y que es muy valiosa y ahora que están en la calle, porque los primeros, si los periódicos ya han echado gente, los primeros que cayeron fueron los de cultura, los de cine y esas cosas, ¿no?, eso ya por agencia viene la nota o la copia y punto, ¿no?, con la excepción, bueno, pues, de esos dos, tres, cuatro críticos famosos que tienen los periódicos nacionales y los medios nacionales, pero bueno, pero en fin, dejemos esos otros premios y vayámonos a los globos de oro, que lo de los globos de oro, entre que las películas nos quedan por ver muchas, entre que, bueno, que tampoco es una cosa y entre ese carácter que tiene de personas que votan que no son representativas en realidad de todo el conglomerado de la prensa y el desprestigio que tiene, mirad, una cosa, cosa curiosa, cuando la asociación de los globos de oro, además, desde hace muchísimos años viene recibiendo bastantes palos en general, porque, bueno, entre las cosas ha sido acusada de tener un contacto con mucha gente del cine, de recibir regalitos y de aceptarlos, de actores, de directores, de productores, de gente que lo que ha querido ha sido que le den los premios a sus películas, ¿no?, muy conocido en el año 1999, por ejemplo, cuando Sharon Stone mandó una cantidad ingente y que costó una ingente cantidad, una indecente cantidad de dinero, como se decía en Pretty Woman, de regalos a los miembros de los globos de oro para que con la intención, supuesta intención, de que la eligieran como mejor actriz por una película que se llamaba, de James Brooks, que creo que era, que se llamaba La Muse, una película menor, y tuvo, le obligaron a devolver los regalos a los miembros de la asociación de informadores, devolver los regalos a Sharon Stone para evitar ese escándalo. Ya años antes, por ejemplo, también, Piazadora, la actriz que se llevó el Óscar, perdón, el Globo de Oro años antes, pues, había sido motivo de escándalo porque su marido, un magnate productor, había, uno de los maridos que ha tenido, había organizado un fiestorro enorme y se había gastado una pasta en invitar a los miembros de los globos de oro antes de votar para elegir a la actriz y, precisamente, y justamente, qué casualidad, después de ese ágape, que no fue un ágape, sino fue el festín de Baltasar, pues, le dieron el premio a la mujer del que había pagado el tema. En fin, está rodeado de una polémica tremenda. Entonces, yo insisto, que no es cuestión de despreciar, sino que es que ya, aparte de todo este rollo, ¿a quién le interesa la Globo? Mirad este año, además, porque si ya el nivel de las películas, además, está cada vez peor en todos los aspectos, en el ámbito global, mirad, por ejemplo, que me voy a poner a escribir en las redes, que os voy a hacer un vídeo especial de ha ganado, tal, os voy a dar la lista de los premios de los 10, 12, no recuerdo cuántos eran, ni me interesa, premios de los Globos de Oro, y después los otros 11, 12 de la televisión dentro de los Globos de Oro, ¿eh? Una lista de 30 vídeos diciendo que uno por uno, el ganador, el mejor documental, ¿qué más está? Los Oscars es lo que, en todo caso, nos interesa cada vez menos ante la decreciente calidad de las películas que se estrenan, ¿no? Pero bueno, por lo menos es un prestigio, un galardón importante. Hay una proliferación, esto es una cosa humana, y una proliferación de todo, no solamente en el cine, de todo, que es inexplicable. Es decir, si se dan los Oscars, se dan los Oscars. Si en España se dan los Goya, se dan los Goya. No es que yo también quiero dar unos premios. Y aparece una asociación que crean unos cuantos, que sí, que los que escriben en prensa, los que hacen tal, los que escriben en blogs, los que escriben en no sé cuántos, y también nosotros damos unos premios. Y aparecen de repente que al año hay 7, 8 ceremonias de entrega de premios, y ya te lías porque ya sí, y ya, no, yo tengo un premio, este también, el otro también, nosotros damos, y es como si tuvieras una asociación muchísimo más guay y más prestigiosa, porque das unos puñeteros premios. Todo en la vida, no en el cine, como en todo. O sea, hay de todo, hay, yo qué sé, un gremio cualquiera que cada vez las asociaciones que los aglutina a esos especialistas crean premios. Y si ya no digamos nada de cuando unos se enfadan con otros. O sea, qué pesadez de premios. Los Oscars, los César, los Goya y los festivales de cine. Venecia, Cannes, San Sebastián, que a mí, que yo no voy a mandarle a ningún, no voy a mandarle a Tawar de Civil a ninguna asociación para que no haga premios, que cada uno haga lo que le dé, que me da igual, ¿eh? O sea, que yo, no es que yo vaya a decir que hay que declarar los ilegales, por favor. Que cada uno entregue lo que quiera, como si yo en último estreno quiera entregar un premio. Pero, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Te crees más prestigioso, tío? Porque tengas una asociación, una organización que aglutine a dos gatos y entregues unos premios. Es que no lo entiendo. Lo de los Globos de Oro lleva 78 años. Ya es, ¿eh? Como he escrito, no recuerdo bien, la crónica en el país ya va larga la broma, ¿eh? 78 años. Es decir, que también hay otros que también piensan tan bien como yo. La broma para 78 años. Que 78 años no significa que por eso también se tenga que quedar toda la vida. Que sí que es muy extenso, pero es que no lo entiendo. Pero bueno, pero lo que decía. Fijaos este año, ¿no? Ha ganado Nomadland, la película esta, que aquí ni se ha estrenado. Se tenía que estar a final de febrero. No sé qué ha pasado. Por la mayoría de las ciudades españolas no llega. En las plataformas tampoco está. Tenemos que esperar ahora porque es que da camino de ganar el Oscar. Y a verás cómo se apresuran todos, las distribuidoras o plataformas se apresuran todos a tener la película antes de que lleguen los Oscars. Porque al final Mank se va a quedar a las puertas y otras películas que pensábamos que iban a llevarse cosas, al final se van a llevar cosas secundarias y películas estas que aparecen de repente. Y bueno, Nomadland, que es Nomadland. Bueno, pues una película de Frances McDormand, de una mujer que va andando también recorriendo Estados Unidos porque una mujer antisistema, ¿no? Ese papel que Frances McDormand se lo está creyendo ya después de tres anuncios en las afueras y otras películas que había hecho anteriormente, ¿no? El mismo papel que parece que ha encajado ya y que va a terminar haciendo en una película tras otra. Me temo. Bueno, estoy diciendo, no estoy diciendo que no sea una magnificatriz, pero bueno, otro papel más antisistema. No la he visto, no la critico, simplemente digo que se trata de lo que va, para que lo sepáis, para que cuando se estreme sepáis de qué va. Una mujer que pierde el trabajo, que pierde el sitio en el que estaba y se cortocircuita, como muchos de nosotros, tal como estamos en la sociedad actual, se queda sin nada y decide hacer de nómada, por eso se llama Nomadland la película, acompañada de dos o tres nómadas más que van por ahí, pues, en plan, lo que es un hippie, pero, bueno, ahora con ínfulas y volviendo a mostrarnos sitios típicos y tópicos de Estados Unidos. Es decir, bueno, nos gustará, no nos gustará, le veremos el trasfondo a la película, ese fondo social que últimamente le estamos viendo a otras películas, pero, bueno, fijaos que aquí en España se hiciera alguien que pierde el trabajo y se va a recorrer España de un lado a otro. Incluso estando bien la película, lo más probable es que no le hagan ni puñetero caso en ningún sitio, pero, bueno, fijaos el propio desinterés de Francis McDormand, más que saber que no lo iba a ganar el Globo de Oro, pero fijaos el desinterés hacia los Globos de Oro de los propios actores o la propia gente de Hollywood, que en la ceremonia de los Globos de Oro, Francis McDormand ni se conectó. Fue una ceremonia telemática y no, ella ni estaba ni se la esperaba. O sea, ella decía, bueno, estoy nominada, vale, muy bien, y ya está ahí, como el que llama y está comunicando, no suena el pitito, ¿no? No había manera, ella no apareció. Así que eso demuestra el poco interés también que tienen determinada gente del Starfleet de Hollywood por estos premios y por estas cosas. En este caso, además, es que no ganó porque el premio se lo dieron a Andra Day por una película que se llama Los Estados Unidos contra Billie Holiday, que es otro biopic más de esos que tanto gustan a los americanos y británicos que nos cuenta la historia de cantantes o de grupos, ¿no? Como Rocketman, Bohemian Rhapsody o Judy el año pasado o el anterior, no recuerdo cuánto, que era sobre Judy Garland y que aburren tela porque son especialmente para fans de esas figuras, ¿no? Alguien que no le guste Queen, pues tragarse Bohemian Rhapsody, como me pasó a mí, pues es un auténtico suplicio. Como película puede estar bien, puede estar mal, pero al fin y al cabo lo que cuenta es algo que además, bueno, los entresijos de esos grupos o de esos cantantes y todo eso no los conocemos, pero el final sí, es como una película de Jesucristo, que es lo que va a pasar, pero bueno. Bueno, y es que el cine, amigos míos, está mal. Es que el cine no está bien. De eso no tienen la culpa los globos de oro, ni los Oscars, ni leches. El cine, fijaos, ¿eh? Vamos a trasladarnos. Veinte años, nada más que veinte años, no estoy hablando de, o hay que ver lo bien que estaba, lo que el viento se llevó, o Ben Hur, o hay que ver aquellos tiempos de los años setenta, ¿no? O ahora es Arabia, los años... No, 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 veinte años. Es decir, años noventa, vamos a poner una cifra exacta, años veinte. Es que hace veinte años, ya no os hablo de los Oscars, sino de los globos de oro. Fijaos. Es que en aquella ceremonia del año 1991, noventa y dos, que se entregaban los del noventa y uno, estamos hablando de veinte años de los globos de oro. Competía en películas como JFK de Oliver Stone. Tela. A JFK le competía el silencio de los corderos de Jonathan Den. Estaba ahí la bella y la bestia. Estaba también en la maravillosa película de Ridley Scott, Thelma y Luis. Estaba esa pedazo de película, de esa estupenda adaptación de la novela, que hizo Barbra Streisand, del Príncipe de las Mareas. Una excepcional película maltratada también. Bueno, o sea, estamos hablando de una película tras otra, que el nivelazo de aquellos años, de aquel año, es algo increíble. Fijaos cómo ha venido decayendo el cine. Todas esas fueron a los globos de oro y fueron a los Oscars. Y ya sabéis los Oscars lo que pasó, porque todo el mundo recuerda los silencios de los corderos y todo eso. Quiero recordar que en ese año también estaba Baxi, la película Warren Beatty. Y si además no nos vamos a los premios entregados en el 92, referido al 91, hace 20 años, nos vamos al año anterior. Vamos a recordar, por ejemplo, los del 91, que corresponden al 90, para que coincida los 20 años. Es que da igual, aquellos años nos vamos un año detrás de otro. Y fijaos, en aquel año, estaba Bailando con Lobos, de Kevin Costner. Estaba El Padrino 3. Estaba Uno de los Nuestros. Era el año que en la película extranjera se lo llevó Francia por Cirano de Bergerac, la película que protagonizó Gerard Depardieu. Y de los cinco directores nominados los Globos de Oro, no los Oscars, estaba Kevin Costner, pero que le ganó a Francis Ford Coppola, a Martin Scorsese, a la Bérez Oedder. Estamos hablando de directores que son auténticos monstruos del cine. ¿Quién sabe ahora, o quién recuerda ahora, los directores que estaban nominados anoche, ayer o cuando veáis a esto, hace unos días, los que lo veáis más tarde, a la ceremonia del Globo de Oro? Eso es un indicio, claro, no de que van cambiando y van evolucionando la edad de los directores, de los cineastas, de las generaciones, es que ya todos esos están muy viejos, ¿no? Es que por aquel entonces esos cineastas ya eran maestros y los cineastas que están ahora nominados no son nada. No son nada, no son nadie. De modo que el cine está mal. Pero bueno, ese es otro tema que trataremos en otro momento, que además eso es bueno que lo establezcamos en tertulias, que por cierto, os adelanto que en breve, en muy breve, estableceremos tertulias cinematográficas a través de las redes sociales de último estreno entre varios colaboradores en los que también podréis participar viéndonos y podréis además hacer preguntas y todo eso, pero eso lo contaré dentro de poquito, en una nueva posibilidad, una nueva opción, un nuevo ofrecimiento que vamos a tener desde nuestro canal de último estreno a todos vosotros, que daremos en directo en YouTube y daremos en directo también nuestras redes sociales. Bueno, pues nada, es lo que os quería comentar. Al final me he extendido como siempre, me enrollo en una persiana, quería ser breve, pero bueno, que eso, que el globo de oro, bueno, que vayan dando los globo de oro. Adiós. 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 Adiós.